Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de libertad constituyente del movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional. Hoy tenemos un programa especial con Dalmacio Negro Pavón dentro de los programas que hemos denominado la cátedra de Dalmacio. Hola, buenas tardes, don Dalmacio. Buenas tardes, ¿cómo estás? También estamos los que habitualmente llevan el programa de la cátedra de Dalmacio, que son Quique Baeza. Hola Quique. Hola, buenas tardes. Y Bernardo Garrido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y por último también nos acompaña Pedro Manuel González. ¿Qué tal? Un placer estar con vosotros y un ador también. Muy bien, pues hoy nos gustaría plantearle a don Dalmacio algunos temas candentes, difíciles, y sobre los que nos interesa mucho saber su criterio. Bueno, pues en primer lugar, don Dalmacio, ¿qué nos podía decir sobre la situación de la monarquía en España? Pero no solo en la actualidad, sino quizá también desde, digamos, el último siglo o desde el siglo XX. Pues la monarquía, todas las monarquías, no solo española, la española, luego lo comentaré, están en declive. Se han plegado a lo que quieren los partidos, que son partidos generalmente oligarquías, que actúan en contra de la nación. Los impuestos, por ejemplo, están devastando en Europa, están devastando a las naciones. A base de impuestos, el impuesto estoy, lo decía, Mar no pensaba en eso, pero Mar decía que utilizar impuestos como el de la renta es la manera de combatir el capitalismo y conseguir el triunfo con el proletariado. Y el impuesto de la renta, por ejemplo, es el impuesto, un impuesto contra las libertades. Con eso, con los medios que hay hoy además, la hacienda puede controlar a todo el mundo. La gería tributaria, las haciendas, etcétera, como está ocurriendo en todas partes, se utiliza ahí contra los enemigos, los que mandan, etcétera, etcétera. Y la monarquía en España, eso fue un error, un disparate, o lo que sea, del general Franco. Y que hay anécdotas, anécdotas, no pruebas, de que al final, muerto Carrero, que era el gran defensor de la monarquía, la famosa frase, no hay mal que por bien no venga, quizás se liga a veces con eso, de que era la ocasión de proclamar la república. Hay una anécdota, insisto, ¿eh? No, no realidad, no prueba. Anécdota, no sé si es verídica o no, supongo que era verídica, de que pidió al jefe de los sindicatos, en aquel momento, el jefe de los sindicatos, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, Solís podría ser. ¿Quién? Solís. Solís. José Solís. No, 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 no. ¿Girón? ¿Girón de Velasco puede ser? No, 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 no era ningún ministro, no. Dionisio Martínez. Dionisio Martínez. A quien se lo oí yo contar dos veces, todavía hay gente que vive, yo tengo ya muchos años y desgraciadamente muchos conocidos y amigos pues están desapareciendo, pero todavía hay alguno vivo que me podría que podría respaldar lo que digo. Dijo que fue a despachar con Franco, normalmente, y se quedó helado cuando Franco nos va a sentar, hace los saludos de rigor tal. Martín, ¿podría usted garantizarme, no recuerdo si dos o tres millones, pero dos o tres millones, lo que fuera, la cifra que fuera, ¿podría usted garantizarme dos o tres millones de trabajadores en la castellana pidiendo la república? Y decía él, Dionisio Martínez, yo me quedé de lado, claro, no sabía contestar, pero cuando me repuse, pensé rápidamente y dije sí, cambió de tema y no se volvió a hablar del asunto. En la república, pero bueno, estaba todo muy avanzado, Franco también es muy mayor, y posiblemente, suponiendo que sea esto cierto, no hizo nada, murió, no hizo nada, etcétera. Bueno, y entonces aparece la monarquía, la monarquía con un rey, que lo decía Antonio, que lo conocía además, lo conocía más personalmente, apareció un rey que empezó a traicionar primero en el Sáhara, a los soldados que estaban en el Sáhara, traicionar a su padre, como decía García Trevijano, etcétera. Un rey pintoresco que luego, ahora ya ha desaparecido, ya es rey emérito, no es emérito, porque no tiene ese nombramiento, pero bueno, se le llama así, rey emérito, que vive en Catar, como todo el mundo sabe, y le ha sucedido su hijo, que está a las órdenes de Pedro Sánchez. La gente, yo creo que, yo como estoy como estoy y salgo poco, hablo poco, en fin, con lo que hablo por teléfono, leo o algo así, la gente no es monárquica. Habrá una minoría de monárquicos a racías, como siempre, algunas por sentimentalismo, cosa que es irrespetable, otros por intereses, otros por porque no lo saben, pero la mayoría de la gente, cuando se les pregunta a la monarquía, únicamente sigue creyendo que es la defensa contra lo que está ocurriendo, contra Pedro Sánchez, que puede impedir la instrucción de España, que puede impedir todo eso, pero de hecho, firma todo lo que le echan, aparece en internet muchas veces el firmante, o como le llaman, el firma todo, o algo por el estilo. Dicen que la culpa también es de la mujer, de ella Leticia, yo, no entro en algo, pero el rey es Felipe VI, no es otro, y si es rey, no tiene por qué someterse como rey, no tiene, la institución monárquica, eso de que tiene que someterse a la constitución y tal, no, la institución monárquica es ante todo una institución política, luego vendrá la reglamentación de cómo funciona, pero políticamente debía, lo que debía hacer era sulevarse y no obedecer al Pedro Sánchez, además echarle. Sin embargo, hemos visto cómo le ha concedido la posibilidad de seguir mandando, con los cuatro o cinco años, supongo que yo, por decirlo un poco exageradamente, si le pone a firmar Pedro Sánchez su adicación, la firma tranquilamente, a lo mejor ni se entera, no lo sé, han cambiado a los asesores, pero yo no sé si es mejor o peor el que han puesto, no sé, pero la monarquía es una institución cero y además contraria hoy a la nación española. No le está haciendo ningún beneficio, está protegiendo a Pedro Sánchez, de hecho. Y yo tengo la sensación esa de que la gente, salvo esa idea de que puede defender, que se propaga por ahí, que hablan de la monarquía y tal, yo creo que eso... Es todo falso, que no protegerá nada, que aguanta los desplantes tranquilamente, siendo tan alto o más, me parece, que Pedro Sánchez podría pegarle un... Dar un empujón y quitarle del medio cuando se le pone. No, ni siquiera. Yo creo que la monarquía, en todas partes de Inglaterra, la monarquía está muy débil, que se decía que la monarquía interna está muy débil. Y en otros países, pues, porque obedece a los partidos que están explotando al pueblo, a las oligarquías, de partidos que están explotando al pueblo, contra los cuales reaccionan los populismos, que están mal vistos. Pero fíjense que en España es sintomático que no hay ningún populismo. Cuando están apareciendo en toda Europa, en Suecia, se han hecho ya con el poder y están cambiando, intentando cambiar cosas. En Alemania está todo el mundo que quiere ilegalizar a la Alternativa Friedrichland. La Alternativa Friedrichland la quiere ilegalizar porque la gente se está yendo con ello, están hartos de impuestos, están hartos de intervenciones, de controles, etc. Están hartos de lo que se llamaba Robert Speyman, que era uno de los grandes pensadores políticos, filósofos más bien, políticos, europeos poco antes de morir. Era muy amigo además de Benito XVI, por cierto, yo personal. Y dijo que en Europa lo que había eran estados totalitarios liberales, entrecomillando lo de liberales. Los estados europeos son hoy todos totalitarios, liberales, como decía. Speyman, que puede valer esa definición, y las monarquías, es absurdo, pero las monarquías son totalitarias también. Yo creo que la monarquía no tiene ninguno. Lo que pasa es que hay la inercia, la gente, pues con la inercia, pues también la acepta, etc. La monarquía y además la tendencia de la historia europea es hacia la república siempre. Porque la república significa la cosa del pueblo. Es decir, que el poder pertenece al pueblo. No pertenece a ningún monarca, ni esto es un poco complicado, pero tiene que ver con la aparición del derecho divino de los reyes, que decía Bertrand de Schubertel. Es lo único que justifica a la monarquía, que sea elegida, a la monarquía hereditaria, que sea elegida, preferida por Dios. El que se lo crea, claro. Pues Bernad de Schubertel decía que era la única justificación, pero no creía en ello. La tendencia es a la república. Además, si se ve la biblia, el libro de Samuel, Dios les da casi como, por su insistencia y casi como castigo, a los hebreos les da un rey. Y él es un rey, pero que eso tengan las consecuencias. Bueno, en resumiendo, el texto no es así, pero es en el sentido. La tendencia es siempre a la república, a la red pública. No tampoco a la república baranera ni nada por el estilo, sino a el pueblo. Y el problema es, que hemos tocado antes cuando estábamos esperando, de que se han eliminado los poderes intermedianos de Montesquía. El carlismo, en cierta manera, representaba la tradición política española. Con los fueros, etcétera, que son los poderes intermediarios. Que Montesquía los consideraba que era lo que podía impedir el absolutismo, la tiranía. Y, bueno, aquí confundía despotismo y tiranía con formas un poco distintas. Que era la única... Y aquí se ha eliminado, en Europa se ha eliminado todo esto. Estamos con la democracia inorgánica. Y creo que la tendencia, hoy, vamos, inconsciente, pero hoy, hacia donde van las cosas, es hacia una república constitucional parecida a la de Norteamérica. En que el monarca, por decirlo así, es el presidente. No hereditario, sino un presidente elegido como Norteamérica, que era un poco el modelo que tenía Antonio Micho de Paso, el de Norteamérica. Porque veía eso que los poderes, la separación de poderes, se empieza desde abajo. Se elige independientemente al ejecutivo, se elige independientemente a los jueces, al judicial, al ejecutivo también, se elige independientemente. Las cosas están así, yo creo que la república es el horizonte normal, políticamente hablando, de la organización de los gobiernos. Y que eso implicaría también, dicho sea de paso, la desaparición del Estado. Y sustituirlo por el gobierno, por el government, como los países de los rajones, donde el government no es igual que el Estado. Es distinto, el government es el titular del poder que representa al pueblo. Eso es... Bueno. ¿No queréis añadir o preguntar alguno, porque estamos todos aquí embelesados? A donde al mazo y no le preguntáis nada. Bueno, yo, por añadir algo, o a todo lo que ha dicho Dalmacio, que además es, vamos, como dices tú, todos embelesados escuchando, es una cosa particular en España que hay, que también, por añadir algo, que en España, si a eso añadimos que lo que tenemos ahora, que es el régimen de partidos coronado que tenemos, es absolutamente impensable sin la participación de la monarquía. Es decir, la monarquía ha hecho de catalizadora para traer aquí el régimen que ahora tenemos, tan pernicioso. Es decir, eso es algo que me parece muy importante. Por eso, cuando a alguien le oigo decir o agarrarse, como oigo, por ejemplo, a muchos comentaristas radiofónicos y muchos tertulianos, que hay que apoyar al rey como única garantía posible de la democracia, yo me echo las manos a la cabeza, porque no se dan cuenta de que lo que tenemos ahora sería absolutamente imposible sin el concurso de la monarquía. Y la monarquía, en el año 78, lo que hizo fue ligar su destino al régimen de los partidos que tenemos ahora, de tal manera que son absolutamente indisolubles unos de los otros. Es decir, no se entiende el estado de partidos en España si no es por la monarquía y por el papel que jugó Juan Carlos en aquel momento. A costa de todo, de la traición, como decía Antonio, de la libertad política de todos los españoles, siendo el punto de bóveda de aquel consenso entre los que estaban y querían seguir y los que estaban fuera y querían entrar. Él fue el punto de encuentro de ellos y donde encontraron la solución para repartirse el estado, así de claro, y para coger cada uno su cacho de pastel. Para eso, claro, naturalmente hay que traicionar. Igual que siempre decíamos, siguiendo a nuestro maestro, a don Antonio García Trevijano, que la corrupción en el estado de partidos es factor de gobierno, yo creo que podemos ir en cuanto a la monarquía se trata un paso más adelante y decir que la traición es un factor del reinado. También igualmente, no se puede entender, igual que no se puede entender el gobierno sin corrupción en este estado de partidos, no se puede entender la monarquía sin la corrupción, o sea, perdón, sin la traición. Don Juan fue traicionado por su hijo Juan Carlos. Juan Carlos, cuando se jubila o cuando abdica, Felipe, su hijo, le traiciona moralmente porque no quiere salir con él ni en las fotos, no le quiere ni ver, lo manda a lo más lejos posible, lo traiciona familiar y moralmente. Por eso yo, si fuera el rey Felipe VI, al margen de lo de su mujer, que dice Don de Almancio, si fuera la hija, o sea, si fuera Felipe, ella estaría mirando a Leonor a ver qué le va a hacer o qué le va a decir porque está claro que parece que para seguir esa cadena familiar, si quiere reinar algún día, va a llegar un momento en que va a tener que traicionar a su padre, pues como hizo su padre y como hizo su abuelo, porque si no, parece que no va a reinar nunca, ¿no? La traición es algo constante en los borbones. Decía... Perdón, es que te he olvidado mucho. El autor de las memorias de la tumba, hombre. Chateaubriand. ¿Eh? Chateaubriand. Exactamente, Chateaubriand. Decía Chateaubriand que la que la la gratitud es patrimonio de los monarcas, pero los borbones se la eran. es una particularidad. Sí, es una particularidad de los borbones. En fin, dejando aparte esto que son cuestiones ya personales, familiares, el hecho es que cuando yo oigo al rey, al anterior o a este, oigo al inglés también, también habla de eso, a cualquier monarca de estos europeos, defender a la democracia, yo me pregunto ¿y por qué no adicta? Claro. Porque democracia y monarquía son incompatibles. O democracia o monarquía. Son completamente incompatibles. Democracia, el tipo de democracia que sea, me da igual. Vamos a entrar a ver si es la constitucional, si es la popular o la soviética. Monarquía y democracia son incompatibles. Entonces, ¿por qué no adicta? Y el problema es este, la marcha hacia la democracia. Aquí, justamente el rey Juan Carlos, además, estaba sintomático que despasase a Torcuato de Miranda que bueno, no es que fuera un monárquico exaltado ni mucho menos, pero en fin, era fiel a Franco y entonces quería establecer una monarquía normal. Pero, lo desplazó y puso a Dolphus Suárez. Claro. A Dolphus Suárez para manejar, porque él tenía todos los poderes de Franco, para manejar a través de Suárez todo. Y así nos va. ¿Un falangista venía de la falange? Sí, venía de la falange. Era un hombre muy inteligente, también un poco complicado. la gente se quejaba diciendo que era un hombre muy complicado, pero bueno, pero quería hacer lo que hizo Franco para establecer una, se puede discutir lo de la monarquía, pero él quería hacer eso y no, le desplazaron, murió en Londres de mala manera, vamos, de mala manera disgustado con todo lo que estaba pasando, no quiso meterse más en política porque cuando lo desplazaron, porque bueno, ¿qué le voy a hacer? He perdido, pues nada, ¿qué le voy a hacer? Y así ha derivado todo y la consecuencia de esos manejos es Pedro Sánchez. Bueno, pero esto es... Además, imaginaros, si llegara el momento de sustituir la Constitución por una Constitución de verdad, don Felipe o en su caso doña Leonor, con qué cara se plantearían después de haber jurado la Constitución actual de partidos, entonces presentan la otra. Entonces, tendría que ser, es imposible hacer una ruptura porque entonces tendría que ser de la ley a la ley y entonces no podría ser ruptura porque ahora con Felipe VI o con la princesa de Asturias se colocarían en la misma disyuntiva que estuvo Juan Carlos en 1975 que tenía que ir de la ley a la ley porque han jurado esta Constitución y además son los principales representantes y defensores de ella. Entonces, no podría haber una ruptura porque el monarca en ese momento quedaría como un traidor y no se podría ir de la ley a la ley porque entonces tendríamos que seguir el artículo 168 y es imposible seguirlo. Otra vez factor de reinado la traición otra vez más y es que es eso lo que yo decía antes que es que si la monarquía para pervivir tiene que basarse en la traición y traicionarse a sí misma como traicionaron su propia legitimidad también cuando en el año 75 exactamente igual es que es imposible o sea o hay traición o no hay monarquía esto está claro. hay un hecho que se suele pasar por alto y es que la constitución que el rey Juan Carlos se introdujo en la constitución la monarquía se introdujo en la constitución se introdujo ahí sí era juró había jurado en el principio del movimiento y tal pero luego se introdujo en la constitución porque había encuestas antes de poeta me parece y de no sé quién más había encuestas antes de de la transición sobre va tanto todavía estando todavía franco que decía que según hay una famosa creo que era de poeta no tengo apuntada por ahí pero no me acuerdo que el más del 51% de los españoles no recuerdo tampoco los libros exactos prefería la república lo que se debió hacer era un referéndum república monarquía pero eso no se hizo no se hizo por esa razón y también porque en Italia salió mal se hizo una un referéndum en el año 40 al terminar la guerra y los italianos prefirieron la república y además recientemente en Grecia los griegos también acababan de pedir la república en vez de la monarquía y se estableció la república entonces por eso se introdujo subreticiamente la constitución y luego además hay otro hecho de que estas monarquías es decir no juró realmente la constitución la proclamó y el hijo es también importante porque las monarquías si son por derecho divino que es la única justificación la monarquía hereditaria sin embargo Felipe VI por voluntad propia no lo creo pero por el gobierno o por lo que sea Rajoy no juró cosas que son detalles importantísimos aunque parece superficiales no juró ante la biblia y ante el crucifijo sino juró la constitución lo cual le inhabilita como monarca desde el punto de vista hereditario según esa teoría esto es una chapuza lo que se ha hecho aquí son todas chapuzas para mantener la monarquía y la constitución ha sido enfocada para a mayor gloria monarquía a la mayor gloria de la monarquía así está se introdujo a los y eso creo que fueron a contar el monárquico yo recuerdo que Antonio me contó que en su despacho estaban pensando en la en la construcción no recuerdo me parece que estaba Felipe González Felipe González estaba y allí apareció no me acuerdo quién era diciendo que había que introducir las autonomías y que Felipe González le pareció estupendo aquello dijo anda así podemos tener más miembros del partido colocado y eso lo comentó Antonio en alguna en alguna charla conmigo en en la radio debe estar en algún sitio sí más que lo que a mí me suena claver un andaluz que era no sé si era clavero o puede ser no lo sé era alguien de que luego sería de creo que de UCD de andaluz ahora se me dio el nombre no recuerdo bueno Dalmacio pero eso de los los ingleses eso de no jurar como ha hecho sobre la biblia como dices tú Juan Carlos oye lo has solucionado lo solucionaron a la inglesa a la inglesa hicieron su propia iglesia y punto ya está bueno ya pero eso bueno pero es otro problema que viene atrás viene atrás pero pero ahora sigue la biblia jura tiene una misa lo que dices tú lo de los gestos tan importantes por ejemplo allí cuando están en el parlamento y van a inaugurar las sesiones parlamentarias que va a dar el discurso el rey o la reina de Inglaterra que va el Black Rod delante del rey tiene que llamar tres veces la primera vez que abre la puerta le dan con la puerta en las narices vuelve a llamar otra vez y le vuelven a dar con la puerta en las narices y a la tercera vez ya le dejan pasar para adentro así como para que le dejen bien claro dónde tiene que estar cada uno ¿no? el pueblo es el que manda exacto y que el pueblo que tampoco es el pueblo las cosas Inglaterra jamás el parlamento el parlamento siempre siempre ha sido siempre un régimen aristocrático oligárquico como son democracias no ha habido en Inglaterra ni hay ahora exacto así como en Norteamérica por eso los norteamericanos se separan de Inglaterra eso es en República pues no la guerra más que contra el rey Jorge la hacen contra contra el parlamento claro no querían no querían esto que es la tendencia insisto la república es la tendencia porque la república es la forma política de la forma de gobierno de la democracia es así una democracia tiene que ser republicana no puede ser una normación termina y es que no tiene sentido hay tradiciones históricas que también sería disparatado despedir a un monarca a un rey aplicando en abstracto esa fórmula que es compatibilidad monarquía y democracia si está cumpliendo sus funciones el país está equilibrado si marcha el país tampoco Dios no sería partidario de de liberar la monarquía simplemente porque es de principio la política tiene que ser práctica tiene que ser aterriz a la realidad y tampoco sería o sea no se trata de subvertir la monarquía más que decirle vaya a usted cuando no es realmente monarca como está ocurriendo en España que no es monarca porque la palabra monarca significa mando de uno solo entonces pues en España debía el monarca debía decirle a Pedro Sánchez o a quien fuera o antes al golfo aquel de Zapatero al Zapatero que yo creo que es peor que Sánchez todavía yo creo que es igual de tonto pero peor peor persona este es un no se ha visto ahí por la gracia de Dios o por lo que sea eso eso los juramentos que es además muy importante que iba a decir antes Felipe la reunificación de Alemania se pudo haber hecho mucho antes se pudo haber hecho en mil no tengo que evitarle a Mismar tener que hacerla con Brutugaisen con sangre y acero que como se suele decir no fue para tanto pero bueno y que además la pudo haber hecho Baviera pudo ser que era unificar Alemania que tenía muchos en la asamblea aquí es gran le propusieron a Felipe porque Alemania era un montón de estados estadículos etcétera lo redujo Napoleón redujo 300 que había lo redujo a menos pero era un montón de estadículos entonces le propusieron a Federico Guillermo IV de Prusia que fuera el rey de Alemania y él dijo que con la condición de que por la voluntad divina por la voluntad de Dios no del pueblo porque si le nombraba el pueblo el pueblo el pueblo le podía despedir como entonces era la voluntad del pueblo siguiendo a Rousseau etcétera etcétera que es como de cierta manera debe ser pues renunció y no quiso unificar Alemania tuvo que hacerlo luego mismo es que todo eso es muy importante estos protocolos son muy importantes los juramentos todo eso y en España estamos un rey cuya legitimidad no se sabe de dónde viene porque si no viene de al no jurar ante la Biblia ni ante jurar y ante la cruz de qué le viene la legitimidad de la legitimación de Franco ¿no? no, 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 no no, bueno indirectamente quizás así ¿no? era una monarquía católica se hablaba de la monarquía tradicional etcétera que nunca se ha definido bien que pero podía ser la de los carnistas pero los carnistas quedaron bueno nunca se ha y no es que este rey es por la voluntad del que le ha puesto ahí nada más de la riqueza que le soporta eso es algo más importante de lo que parece el gesto el gesto no podría ser una especie de sacralización de la propia constitución de ese bueno es que es otro tema es que las constituciones son de varios tipos una es la constitución hay hay un librito de Danilo Castelano no recuerdo el título ahora y de estos que edita Miguel Ayuso en la colección Prudente Ayúres pequeñito usted esto esto de las tres constituciones lo tiene en el prólogo del libro de de Pedro Manuel lo tiene muy bien y hace referencia a ese libro de Danilo Castelano ya no me acuerdo yo cuando se tiene muchos años ya no se acuerda una de las cosas ni lo que he hecho bien ni lo que he hecho mal y no me acordaba bueno yo he leído por ejemplo por ejemplo Marcelo Gullo que antes hemos hablado de él que en la escuela de Salamanca en la monarquía católica española del siglo XVI se consideraba que el poder venía de Dios pero Dios se lo entregaba al pueblo y el pueblo al rey no Dios al rey es que la fórmula vos populi vos dei es la fórmula del poder vigente en toda Europa desde siempre porque el rey está sometido al pueblo el defensor del pueblo por decirlo así que ahora hay defensores del pueblo por ahí que no tiene nada que ver y los reyes medievales en la edad media no había estado que son de las grandes convulsiones el estado se acaba de institucionar de la francia y sobre todo es la creación del protestantismo con el principio cuyo regio y religio es la influencia de la religión en la política que la política no puede venir de la religión de la que se llama la religión socialista la que la que legitima pero porque es una religión el socialismo es una religión de hecho es una inversión del cristianismo es una religión y la la fórmula es vos populi vos dei entonces la voz del pueblo que luego lo tergiversa de César Rousseau esa fórmula hablando de la voluntad general pero es lo mismo porque el pueblo es un concepto muy específico el pueblo es el que la idea viene de Roma el que el pueblo es el dueño de la red pública ahora se habla mucho de los populismos el primer populismo apareció en el año no recuerdo la fecha de 424 494 no me acuerdo antes de Cristo en Roma porque los porque el senado gobernaba absolutamente explotaba al pueblo etc etc y entonces el populus se sublevó y vamos se sublevó en la medida que podía sublimarse amenazando con retirarse al monte aventino el monte aventino en aquellos tiempos es una colina que domina el tíber el paso de los barcos etc y entonces desde allí podía impedir que pasara el trigo que pasara los alimentos que pasara el negocio los negocios de Roma de los que vivían los senadores aparte de explotar al pueblo y entonces el senado se vio obligado a ceder y desde todo desapareció la fórmula senatus populusque romanus y los populismos actuales tan criticados que insisto hay en España y un libro de de Chantal del Sol que se titula populismos por cierto bastante mal traducido hay que para entenderlo hay que hay que hay que traducirlo al francés la están leyendo que dice que en España no hay populismos ni siquiera el de Pedro Sánchez el de Pedro Sánchez el de Pablo Iglesias ni siquiera es un populismo la prueba está en que cuando han visto la ocasión el integrarse en el sistema lo que quería integrarse en el sistema para hacerse ricos y vivir bien esto se ha visto ha sido tan descarado que por eso está detrás de desapariciones ese cedo populismo bueno el el populismo es eso la reivindicación de la soberanía del pueblo de que el pueblo es el soberano el soberano es Dios en la tradición europea pero entrega el depósito el poder al pueblo y el pueblo nombra a quien le parece nuevo elige a quien le parece para que cuide del pueblo es así pero don Dalmacio porque usted ha comentado antes que efectivamente pues ahora mismo la gente no es monárquica pero pero quieren cambiar la monarquía yo por ejemplo cuando veo alternativas de república veo por lado por el lado de la izquierda una reminiscencia de la segunda república aderezado de elementos federales o más bien confederales bueno ellos sabrán de la falsa izquierda Bernardo porque de la falsa izquierda porque no defienden a los trabajadores ya no son izquierda pero quiero decir es la yo lo colgo de alternativas o sea porque luego está la alternativa y yo quiero decir que la derecha sociológica qué alternativa da de república si efectivamente no le gusta la monarquía o no le gusta la monarquía se acomoda la monarquía cree que con 40 años de monarquía pues pues como con Franco vamos a seguir igual y esto va a tirar una patada para adelante porque realmente tampoco plantea no hay un partido de derechos que yo conozca que plantea cualquier tipo de de quiero decir de alternativa de república exacto la y es que la la derecha sociológica no pinta nada lo que pinta son los partidos que no han instituido ahí y nada más los partidos que se han convertido en el estado de partidos de que le decía Antonio son los que pintan y que explotan al pueblo que se han apoderado del estado como un motín en toda Europa pero exageradamente en España y España es el país más totalitario digamos liberal liberal porque nos permite a nosotros ahora estar hablando aquí y contra 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 el establishment con la seguridad de que no va a pasar nada porque no hay oposición la oposición seria porque la oposición que surge que ha surgido que por eso todo el mundo está en contra de ellos de Vox sí es una oposición pero que no tiene criterio no sabe dónde va y además hay una unión de gente ahí que no hay ningún partido seriamente opositor no hay una alternativa republicana seria ni la puede haber mientras no se forma un partido republicano que además el partido republicano lo estáis diciendo la realidad la fuerza del separatismo catalán y en parte del separatismo vasco que se olvida mucho es la guerra de la la guerra de sucesión los el país vasco no pero que los catalanes eran partidarios del archiduque del archiduque de Austria y ese respondo queda ahí que luego se ha transformado en el carlismo que también es otra respuesta al pseudoliberalismo que introduce la revolución francesa que es un liberalismo estatista que no es lo mismo que el liberalismo la tradición liberal el liberalismo es una tradición no es una la tradición esa de que hay libertad política que los hombres son libres etcétera la evolución lenta que aparece en Roma la evolución hacia la democracia de Toqueville que Toqueville decía que la edad media aparece en Roma hay dos libros unos libros muy interesantes de Ronald Stark Rodney perdón Rodney Stark S-T-A-R-K uno se titula no me acuerdo ahora si lo buscan en internet lo localizan traducidos dos pero no he traducido otro que quizás es el más importante que es De Víctor de Víctor de Víctor de Víctor de Víctor de Víctor que dice que la palabra libertad después de vamos basándose en otros investigadores la palabra libertad no ha existido jamás salvo en el que la aparición salvo en la Europa cristiana el equivalente no existe en ningún sentido palabra que está penetrando ahora libertad etcétera a través del marxismo en China y en todas partes ahí se dice que son libres a su manera bueno la que solo el cristianismo yo creo que exagera un poco porque exagera y no exagera porque los griegos tenían la idea de libertad le llamaban leifería leifería era la libertad para los griegos pero solo eran libres los ciudadanos que sobre una población cuando Atenas en su mayor esplendor se calcula que tenía 300.000 habitantes ciudadanos solo eran unos 10.000 no 100 perdón 10.000 eran solo unos 10.000 estos eran los leuceros los libres que consistía en que dominaban a los otros estaban por encima de ellos y luego los romanos es verdad que amplían este criterio con la palabra libertad la libertad es la de todos los que fueran ciudadanos romanos la ciudadanía romana se extendió la extendió Caracalla en el año 212 prácticamente a todos los habitantes del imperio que no fueran esclavos etcétera porque como el ejército romano se basaba en ejército de los ciudadanos necesitaban tropas necesitaban ciudadanos entonces la amplió por esa razón y también por razón de impuestos para que pagase el impuesto y entonces se amplió ahí la palabra libertas que no es la que pasa al idioma a los idiomas latinos libertad no lucería en Alemania es otra que tiene el mismo origen prácticamente que en el Reichheit libertad y es verdad que solo en Europa ha sido la historia de la libertad como decía este Benetton Kroch hay un libro de Benetton Kroch por ahí un poco desenfocado pero bueno como en la Europa no me acuerdo del título exactamente de Benetton Kroch ¿saben quién es? ¿no? Kroch C-R-O-C-E Benetton Kroch la historia de la libertad está realizada en el Fondo de Cultura Económica fácil de encontrar pero y luego adquiere también otro ensayo que se encuentra en internet en italiano que se lee fácilmente que es una especie de carta que escribe a una amiga suya que no posiamo dirci que non siamo cristiani non posiamo dirci que non siamo cristiani él era gnóstico pero decía que es que el cristianismo es el que trae la idea de libertad de la libertad general para todos etcétera etcétera todo el hombre es libre aunque luego es un proceso lento hay esclavos pero al final de la Edad Media por ejemplo ya no existía la esclavitud había desaparecido la esclavitud en Europa prácticamente la esclavitud se comienza otra vez con el descubrimiento de América porque los franceses los portugueses se dedican al tráfico de esclavos portugueses lamentables gente cosa que luego aparecen también españoles era un negocio por los mismos pueblos africanos por eso aparecen los negros en Hispanoamérica y en Honduras de América por los mismos negros africanos vendían era un negocio para ellos vender esclavos a los europeos era gente que otros los compatriotas suyos llevaban la palabra para que los llevaran a América y si los trabajos eso tiene que ver compartan los medios de las casas etcétera bueno es otro triclado pero la libertad solo existe aquí la libertad implica la libertad de toda la libertad política como libertad colectiva que son los temas capitales de Antonio y es que no es que sean artículos salvo solo en este en esto donde caray en este en esto en el movimiento de MRCR pero que tiene poca había que publicar en revistas corrientes no sé revistas estudios políticos bueno ahí está Maron Rara de Pedro Sánchez de sus amigos o de algo por el estilo en ese libro es ponido cualquier revista de estas Razón Española que todavía existe se está reconvistiendo un poco Razón Española revistas de papel y también de internet escribir sobre estos temas de Antonio que yo creo que el pensamiento de Antonio está abandonado y que es el mayor pensador político probablemente a mi entender de no sé de los últimos bueno desde que empezó a escribir sobre todo le consagró la teoría pura de la república que ya hablé con el yao el otro día y le dije que convenía que alguien le pusiera epígrafes de ese libro porque si no se pierde uno en ello yo es normal que lo tengo en internet y me lo mandó como era Marta no ve Casillas me lo mandó en internet y cuando quiero buscar algo pues busco por internet la palabra y acabo encontrándolo porque si no es ilegible para ilegible el que lo quiera leerlo puede leer de un tirado pero para utilizarlo quiero decir para utilizarlo y si las prefieres es ilegible y ya hablé con el yao el otro día dijo sí que habría que buscar a alguien que entienda lo que hace y poner también si el posible entiende de conceptos sí porque los epígrafes no están numerados no está con epígrafes Antonio escribía seguido pero pero no está sin epígrafes numerados es que yo se lo dije a él y le dije mira es que este libro le pasa a esto y sí estoy de acuerdo pero yo ya no tengo ganas de trabaja mayor como lo te pasa a todos me lo dijo él dice es que yo ya no tengo ganas de si alguien quisiera hacerlo y tal pero no ha aparecido nadie porque si no resulta para él el lector corriente normal corriente no quiere decir vamos que le interese estas cosas interesa pues aquellos que se pierde luego no puede manejarlo porque es volver otra vez ¿no? y hay que poner ahí epígrafes y ella quedó que iba a ver cómo lo arreglaba él que que no es la porque es el mayor pensador político consagrado ya por ese libro pero hay que ver también los anteriores hoy hay que ver los anteriores pero son que se va formando y su pensamiento que culminan eso aunque el 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 libro clave que eso se lo dije yo a él estuvimos hablando una vez y dijo pues tiene razón el libro clave porque Antonio era un esteta y el libro clave es ateísmo político es el libro clave de su pensamiento de ahí deriva ya todo lo demás esto me lo reconoció él hablando y dijo pues sí creo que tiene razón ateísmo estético era ateísmo estético perdón ateísmo político perdón es que me he confundido con la edad de noche que se llama ateísmo político es un libro capital muy importante el que se atreve a traducirlo porque tiene setecientas es como el de Antonio Antonio tiene también setecientas el de noche tiene otras setecientas ochocientas y no es nosotros hemos intentado hemos estamos intentando buscar un traductor para publicar sentido de la revolución francesa en francés en Francia y no lo encontramos no se atreven es muy difícil no se hemos contactado a varios traductores profesionales normales y no y no y no quieren porque les parecerá difícil realmente debe ser difícil de traducir pero bueno esperemos que lo encontraremos yo conozco un traductor pero pero no puede traducir porque es funcionario y los funcionarios tienen prohibido traducir es una cosa curiosa no se porque de esas aberraciones que hay aquí si para que para que si son cultos se vuelvan incultos es que yo creo que en Francia tendría bastante salida que es el primer libro de teoría pura de la república sobre la revolución francesa es un enfoque yo no sé si querría hacerlo Arnaud y Batz que ha traducido mi libro La isla llena de la oligarquía al francés yo no sé que al serlo él le conoce ¿no? sí sí tiene un libro de José Antonio Prima I que está muy bien y va a sacar otro libro ahora que le he hecho yo el prólogo no me acuerdo el título ahora en actas un libro muy interesante también y a lo mejor está un poco mayor ya pero bueno está mayor como yo pero a lo mejor él lo haría hable con él o escríbanle incluso de mi parte si quieres muy amigo mío y a lo mejor él se decide hacerlo ah pues don Dalmacio otra pregunta como ahora estamos bueno estamos esperando que que publique la nueva edición de historia de las formas del estado ¿verdad? tenemos y entonces le quería hacer una pregunta sobre uno de los aspectos que se tratan ahí que es que no es fácil de entender la distinción vamos a imaginar el sistema político que propone Trevijano en su teoría pura de la república con un consejo de gobierno una cámara y una justicia independiente y luego los organismos que haya públicos vale eso menores ¿en qué se diferencia un sistema de gobierno de un sistema de estado? teniendo en cuenta que las instituciones serían prácticamente las mismas el estado desde Maquiavelo el estado o es republicano o es monárquico o una tiranía puede ser monárquico o puede ser republicana la república no evita la tiranía el despotismo puede ser también de hecho hoy las democracias actuales que son despotismo son tiranías esa es la forma del estado desde Maquiavelo entonces existe el estado que yo creo que el estado está descomponiendo y se va a los grandes espacios que decía Carles Ville en la imperio esto por una parte por otra la forma de gobierno no es puede ser monárquica también hay una explicidad ahí monárquica sus variantes una es el presidencialismo el presidencialismo es una forma monárquica pero no hereditaria es la diferencia sí como forma de gobierno sí no como forma de estado pero como forma de gobierno la monarquía o la que hoy y las monarquías estas como acabamos de hablar no gobiernan ya simplemente obedecen al gobierno que hay o sea que ya ni siquiera eso o aristocrática que puede ser aristocrática o democrática que un problema de la democracia actual que solo se evita al estilo norteamericano como democracia orgánica que la democracia orgánica Norteamérica es una democracia orgánica porque son los poderes intermediarios de Montesquieu los poderes intermediarios que es lo que el carlismo echa de menos también pero luego pone un rey ahí absoluto y entonces adiós se va todo por eso Antonio y Miguel Ayuso que Miguel Ayuso es monárquico es un gran tipo es un monárquico y Antonio no lo era pero se tenían mucha simpatía entre los dos porque eran los poderes intermediarios que viene a ser lo que hay en Norteamérica los condados los ayuntamientos los estados todos esos son intermediarios que van frenando al poder supremo al government que van frenando al estado en el estado no hay poderes intermediarios el estado suprime todos los poderes intermediarios no hay ninguno bueno que en parte los separatismos estos de Cataluña y del País Vasco tiene que ver con eso poder en parte luego son ahí hoy no son más que negocios de gente que viste explotando lo de la lengua el puigdemón es de un caradura todos en el País Vasco lo mismo y conseguir privilegios fiscales ahí me surge otra duda y es que lo que se llamaba democracia orgánica exige yo pensaba siempre había oído y creo que incluso a Antonio también se lo había oído que la democracia orgánica implicaba unas cortes corporativas no unas cortes con diputados de distrito no necesariamente en Norteamérica es el problema de Norteamérica Norteamérica hay un libro filosofía política en el siglo XVI de ¿cómo se llama? hombre francés muy conocido Juan no me acuerdo que lo dice claramente hablando de Altusio dice que donde se realiza la teoría política de Altusio es en Norteamérica que es una democracia orgánica Otto von Guirke no 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 tiene un libro sobre Johannes Altusius y bueno él lo trata ahí pero no este que dientas activamente que Norteamérica es una democracia orgánica es un francés en francés hay un libro sobre Erasmo que es suyo traducido al español Erasmo ¿cómo se llama? no me acuerdo cómo se llama hombre es un libro ya muy antiguo yo lo tengo por ahí pero ya editado en Puerto Rico no me acuerdo bueno es una democracia orgánica porque son organismos intermedios los poderes intermediarios de Montesquieu es lo que elimina la revolución francesa los poderes intermediarios los elimina que son organizaciones perfectamente que se organizan ellos dentro de ellos mismos y el pueblo el gobierno central siempre tiene ahí un obstáculo son son los covenants de las de las trece repúblicas estadounidenses de las primeras es lo mismo claro es lo mismo es la democracia orgánica que aquí se habló es que aquí se habló democracia orgánica el franquismo y tal pero tampoco se llegó a establecer claramente no hay ninguna teoría así nadie que lo explicara bien hay que lo quise explicar que no me acuerdo era un autor pero no se pensaba en la monarquía además y no no llegó a no llegó a explicitarlo bien explicarlo bien pero la democracia la democracia orgánica que eso en España viene precisamente de un liberal de un gran liberal que es Madariaga Salvador de Madariaga que tiene un libro anarquía o jerarquía que además creo que es verdad porque se repite mucho que Franco se reunía con él leyó el libro y se reunía con él en el Hotel Nacional los de Madrid ¿saben dónde está el Hotel E? en Atocha no sé si sigue sigue existiendo o no en la glorieta de Carlos V sí Atocha la calle Atocha la esquina allí bueno se reunían allí para hablar del tema al parecer con Salvador de Madariaga por eso Salvador de Madariaga pensaba que Franco iba a nombrar su representante en Inglaterra cuando estalló el movimiento y Franco yo creo que con más habilidad en vez de Madariaga nombró al duque de Alba el duque de Alba que tenía entrada libre en el palacio de Buckingham en todas partes de la aristocracia inglesa también y nombró al duque de Alba entonces dice que por eso se enfadó y que luego escribía mal contra Franco en el libro este España y que el libro de Madariaga es el que merece la pena y el librito ese merece la pena él no habla de Estados Unidos ni de Altusio que yo recuerdo no habla tampoco pero porque esa teoría viene de el teórico es Altusio que esa democracia la estableció en los Países Bajos invitando siguiendo la receta de Altusio y que luego parte influye también en Alemania por eso tantos estados en Alemania debajo del Sacro Imperio el Sacro Imperio en la cima pero debajo estos estadículos estados obispados etcétera de todo tipo de caballeros simplemente de caballeros que había que eran múltiples innumerables que reduce se reduce luego a 300 afortunadamente y luego ya misma lo reduce que todavía por ejemplo las autonomías que aquí se dice que las imitan también de Alemania no tiene nada que ver los Lender alemanes con esto los Lender es que los unifica conservando su como poderes intermediarios conservando su autonomía como poderes intermediarios pero aquí las autonomías estas además equivalentes a naciones que es una aberración para contestar a Vasco y Catalanes y que apoyaran que era una mironía que no pintaban nada pero era para que apoyaran a la monarquía aquí todo se ha hecho para apoyar a la monarquía la transición de nadie más ha sido transición a la monarquía transición a la democracia nada en absoluto ni libertad política ni nada y usted no piensa que hubiera sido menos 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 dañino menos perjudicial que le hubieran dado autonomía solamente a a las provincias vascas a Cataluña y bueno y a lo mejor a Galicia en lugar del café para todos en Galicia nadie que sea la autonomía lo digo porque bueno Galicia prácticamente regallego de cierta manera y sigo yendo allí cuando puedo ahora muy poco porque tengo que ir siempre acompañado y mis hijos siempre no pueden siempre tienen que trabajar pero allí quería la autonomía y no quisieron si querer la autonomía piensan que la autonomía les defiende contra las cacicadas de de Madrid que es en gran parte lo que ocurre en Cataluña que el republicanismo catalán esa lloranza de la república pero de la de la de la república algo así como constitucional si aquí aparece una república aparece un partido republicano serio yo creo que se lleva a gran parte de los que votan votan a las separatistas estos catalanes y me sospecho que también en 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 el país no arco porque eso es una oposición a la moneda a la dinastía existente a la dinastía supuesta liberal que no era tan liberal porque ahí está detrás el carnismo está todo esto y yo creo que un partido republicano nacional le quita los votos a a todos estos golfos lo que pasa tal vacío que nosotros como estamos en la en el MCRC que es la obra política de de Trevijano no podemos hacer nosotros eso lo tienen que hacer otros a lo mejor para para el largo camino hacia la libertad política sería beneficioso pero lo tienen que hacer otros eso es lo que creemos el que un partido republicano pues no lo sé pero yo creo que serían los más indicados lo tienen que hacer yo creo que lo tienen que hacer otros en nuestros estatutos lo tenemos prohibido no pero no solo por eso tendríamos que hacer perjurio eso lo tiene que hacer alguien que realmente esté convencido y crea en que la reforma desde dentro es posible entonces y está bien que lo hagan y seguramente a nosotros nos viene bien que lo hagas pero lo tienen que hacer los zapadores lo tienen que hacer otros sí porque por la propia naturaleza del poder es que es imposible vamos o sea es que esto es totalmente imposible yo te conozco un solo caso en la historia que desde dentro se haya cambiado la relación de poder integrándose en la propia relación de poder y como Antonio decía también igualmente por la propia energía pero otra cosa son las acciones puntuales que puedan adoptar cada uno por ahí y que vamos que aprovechar la estela de eso pero como los llamaba Antonio que los llamaban los zapadores efectivamente del régimen pero esos se van a ahogar en su propio cieno nuestros zapadores les llamaba nuestros zapadores nuestros zapadores sí que la reforma la reforma es buena aunque solo sea para que se demuestre su insuficiencia para que se demuestre su insuficiencia como decía ojalá Pablo Iglesias triunfe y acabe con el régimen de dentro se incorpora al régimen claro claro es lo que ha dicho que pasa por ellos bueno ahora Pedro Jansel está dejando al desnudo todo alguien que lograra por ejemplo cambiar bueno el régimen electoral que es imposible porque hay que cambiar la ya bueno el régimen electoral el que los estados constitucionalmente los estados los partidos solo hay transmisión partidos sindicatos cuidado también los sindicatos también del poder bueno y ahora las ONGs igual las ONGs está todo comprado la única fórmula es sin integrarse en el sistema un partido republicano que si no esto se perpetúa eso es imposible eso es el debate ¿no? no pero yo repito que eso no estaría mal pero lo tienen que hacer los que realmente crean en esa reforma porque en la constitución está hecha para que no se pueda reformar en derribar la constitución es lo que hay que hacer derribar la constitución derribar la monarquía derribar todo es un partido republicano es que es la única arma porque si no esto es otra cosa es que el movimiento de Trevejano siga como movimiento y formar el problema aquí es que es la palanca donde se apoya eso que es la propia naturaleza del poder en el que se participa y de esa manera es absolutamente imposible porque no tienes donde apoyar esa palanca es una palanca que se apoya en el aire ¿no? o sea en el momento que falta esa coherencia entre los fines que tú persigues y los medios que tú utilizas estás pegando es como el varón de Munchausen ¿no? que se tira por el precipicio cuando va a caer abajo se tira de los pelos para no estozolarse contra todo el suelo entonces es un poco yo por lo menos no conozco ni un solo caso en la historia en que eso haya dado resultado hay en peligro yo puso yo puso que Hitler sí que hizo eso claro pero a Hitler le importaba un pimiento en la democracia pero quiero decir él sí era coherente él sí era coherente sí pero quiero decir pudiera ser que pareciese a alguien como Hitler con un falso mensaje quiero decir del tipo de tal efectivamente utilizase todos los resortes del aparato en aquel momento de la constitución de Weimar pues para alzarse con el poder y cambiar todo el sistema eso yo pienso pero cambiarlo pero radicalmente o sea la ruptura hizo una ruptura bueno si una ruptura una reforma es el viejo debate ¿no? de reforma y o ruptura de de Luxemburgo y de y de Lenin ¿no? pero el tema es que a Hitler es que le importaba un pimiento la libertad política colectiva entonces es lógico como si cualquier comunista tiene toda la lógica del mundo que funde un partido comunista para establecer un sistema comunista en España eso yo lo entiendo porque es el asalto del poder y del Estado no quiere cambiar la relación del poder sino asaltarlo Lenin también utilizó el parlamento para cargarse de que nacer y hacer exactamente igual que Hitler porque le daba igual pero tampoco tampoco buscaba la libertad política ahí entiendo que sí que hay una coherencia de medios hay una coherencia ahí hay coherencia porque les da igual es igual que estos del Frente Obrero el Roberto Vaquero y todos esos les da exactamente igual pues claro que hacen un partido político para ellos sí que es aceptable porque a ellos les importa un pimiento la libertad política colectiva pero a nosotros sí que nos importa y entonces lo que te digo ellos quieren conquistar el Estado y yo creo que nosotros lo que queremos es cambiar la relación de poder hacer unas reglas de juego y luego como dicen nuestros estatutos apartarnos para que venga la política porque nosotros somos una regla de juego eso es el asunto es si ese partido republicano serio al que se refiere don Dalmacio está sometido a un peligro muy grande estaría sometido a ser más transformado por el régimen que al contrario seguro es el problema de Vox que no es republicano seguro seguro eso es y de Podemos y de Podemos y de todo y de todos que han pasado para intentar dividir el tema bueno y dividir el cohesional eso pasaría al 100% pasaría al 100% al 100% bueno Vox ya ha abandonado su principio su principio bueno es que es el problema que tiene que al meterse en el poder ahí aceptar eso pues se ha metido mucha gente que va buscando prevención ahí está porque Camuñas Ignacio Camuñas introdujo como fin fundamental de Vox la introducción del régimen electoral representativo hombre le he visto yo en casa de Antonio García Trevijano tomando apuntes en los programas ya se ha olvidado su principio fundacional que era ese es que en el momento perdón perdón no nada nada además de lo de quitar las autonomías que eso sí lo sigue diciendo pero pero lo del régimen electoral ya no dice nada o dice algo muy descafeinado es que es Carl Schmitz tenía una frase que al final decía que oye si te metes en la partidocracia y cuando se va a repartir el botín van todos los perros a comerse las chuletas resulta que tú también vas a comerte las chuletas con todos los demás exacto con éxito y es ilustrativo en mi forma de ver yo creo que es lo que viene pasando con todos estos partidos el peligro claro yo no lo veo en peligro lo veo algo irremediable inevitable he creado un sistema basado en la corrupción y esa es una de las claves claro eso es una de las claves el que quiera oponerse al sistema como otro partido que es la única forma tiene que corromperse y el problema es que esa corrupción la contenga o la corrupción acabe mirándole por completo es que yo creo que eso es inevitable el buen vino en vaso podrido se pudre la forma tiene que ir con el fondo tiene que haber una coherencia y ese problema es por la propia naturaleza del régimen en el que se pretende hacer ese entrismo si tienes esa coherencia no hay es una palanca sin punto de apoyo entonces te vas abajo y acabas igual que los demás entonces por eso Antonio siempre se opuso a eso y y por eso precisamente él explicaba lo que significaba la política como 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 fuerza como en realidad que es lo que es como fuerza es decir eso es muy fácil de explicar por ejemplo al que al que dice que no entiende porque el voto de un catedrático o de un ingeniero tiene que valer lo mismo que el voto de un campesino el que decía Antonio es que el que no entienda eso no entiende la política porque estamos hablando de de que el voto es fuerza y lo que hace la política es encauzarlo lo político es llevar ese ese causal y encauzarlo y una gota de agua por muy venenosa que sea tiene la misma fuerza de empuje que una agua que una gota de agua destilada entonces volviendo a ese a esa analogía con el agua un torrente que baja con una fuerza impresionante tú no te puedes tirar una gota de agua no se puede tirar a ese torrente e intentar empujar el torrente para arriba tienes que estar desde fuera para poner una presa o para cambiar su rumbo de otra manera es imposible la propia corriente te va a llevar y eso es lo que pasaría con cualquier partido político por muy buenas las intenciones que tuviera que desde luego gente bien intencionada pues por supuesto que sí siempre la ha habido hombre yo no creo francamente que todas las personas que pertenecen a Podemos o que han pertenecido a Podemos sean unos chorizos y unos delincuentes ni todos los que han estado en Vox ni todos los que han estado en Ciudadanos pero todos se han corrompido y cualquier idea por muy buena que sea si tú entras a un pliega o de corrupción vas a acabar de heces hasta las orejas y te vas a hacer la corrupción cultural la corrupción cultural acorde claro es sistémica sistémica lo único que se me ocurre perdón perdón no, no, no sigue, sigue, sigue Bernardo yo creo que el problema también que veo aquí porque claro también falta quiero decir una hegemonía cultural para poder para poder efectivamente romper esos sentidos formales porque al final la hegemonía cultural además es que es la más importante de todas es que es necesaria para poder conseguir la hegemonía económica y la hegemonía política hay y ahora eso es eso es eso es ahora mismo la hegemonía cultural ¿quién la tiene? si la tiene en Estados Unidos los países anglosajones y en España el país sí, sí eso es lo que decía antes que había que publicar artículos eso sí eso sí es muy importante ahí sí estoy acordado no sólo el MR CR porque ahí van pues los fieles si no por decirlo así en los artículos que publica por ejemplo Pedro o otros que publican ahí que son muy buenos si los publican no sé qué sé yo dónde libertad digital no creo pero bueno nos encontramos nos encontramos con las garras otra vez de lo que lo envuelve todo es el sistema los medios de comunicación también están bajo y las cátedras pero si es que si vas a las cátedras de derecho constitucional eso lo sabemos todos y lo hemos visto qué están enseñando en las cátedras de derecho constitucional enseñan una cosa que no es derecho constitucional sino es una ideología que se llama constitucionalismo que no tiene nada que ver y que el rey el constitucionalismo no es el derecho constitucional es otra cosa el derecho constitucional es un invento eso también lo inventó Hobbes si vamos inventó el derecho político cuando distigue el en el librito ese que es ay no me acuerdo como se titula que lo he traducido ya el primero que publica no el primero que publica en 1940 me parece que era lo he traducido hace mucho tiempo estaba por ahí en la alianza popular o en la alianza popular en la alianza en la alianza editorial en la alianza editorial o en otros sitios lo inventa ahí en lugar del derecho natural el derecho político pero luego la ciencia constitucional como ciencia ahí tienes a carles smith que ese yo creo el primero carles smith porque la zeta la teoría de la constitución es la mejor para mi gusto que hay todavía elementos de derecho natural y político es el libro al que usted se refiere don Dalmatio nosotros eso sí que lo tenemos muy claro somos smithianos y no calcenianos eso yo creo que estamos bastante bastante claro es lo que digo yo que lo que había que hacer era meterse decía libertad digital o como sí pero pues si es que está todo podrido es que es lo que ocurre ahí sí es muy difícil además en ABC hay un señor que se llama Ignacio Ruiz Quintano ese sí es amigo mío que se escribe muy bien muy bien pero nos resulta muy difícil nos resulta muy difícil captar a más periodistas o a más o a más profesores porque claro los periodistas cobran de sus empresas periodísticas y los profesores se han metido hay un sistema en la universidad muy muy antiselectivo entonces es muy difícil captar profesores universitarios y periodistas dificilísimo para nosotros la universidad ya está en manos de izquierda ya no hay oposiciones ya se entran por nombramientos de hacer méritos de esperar ahí o por su entonces ya no hay los académicos que había que había antes quedan algunas universidades privadas pero nada más eso es la pública cuando hace Antonio la EPI la asociación esta de escritorios y periodistas independientes estaba Antonio Herrero Luis Herrero estaba también Jorge Esteban que luego estuvo el consejo editorial del mundo y estuvieron todos estos que bien pero Antonio como utilizaron Antonio pero a él decía que no le importaba nada porque de esa manera se le daba difusión a sus escritos cuando escribía en el mundo pero él era plenamente consciente de que le estaban utilizando y como Pedro J por ejemplo se deshace de él cuando ya no le conviene absolutamente para nada pues esto es lo que hay Antonio y yo he hablado con él y cuando fue aquello os acordáis la presentación en el Paraninfo de Madrid el discurso de la República en el año 94 creo que estaban son y estaban todos estos entonces ¿qué ocurría ahí? pues evidentemente Antonio yo he hablado con él de esto muchas veces y decía estos tontos se creían que me estaban utilizando a mí pero yo en realidad era el que se estaba utilizando a ellos claro no pero hay que hacer cosas de esas porque si no claro hay que hacer juzguito al enverte y como y como Antonio incluso hizo el lo de la repista esta reporter que eran señoras en paños menores para poder meter también la cuña claro que hay que tener el dinero para hacer eso o sea eso también es otra cosa importante ¿no? pero había que hacer esto porque aquí hay gente que puede escribir artículos estupendos o los que saben el boletín sí sí esa es nuestra labor la cosa no es nada sencilla pero es que yo creo y sigo pensando que ese es el camino crear como además dentro de la teoría pura de la república de Antonio hay una parte que es la filosofía de la acción que me parece una de las cosas más inteligentes que se han escrito en el sentido sobre las las fases de la acción republicana y como las establece y como establece esas fases en las que la primera de ellas es más importante hasta llegar a ese periodo de libertad constituyente es la cuestión de lo que decía Bernardo de conseguir la hegemonía y eso empieza en los pequeños círculos pero tiene que calar como Dalmacio decía en la prensa en las cátedras en lo que él denominaba el tercio laocrático en esa parte porque la revolución al fin y al cabo al final las masas se suben a ella pero quienes la hacen al principio son las élites esto no se puede perder de vista y pasar al paso 5 sin pasar por el paso 1 eso es la catástrofe asegurada porque siempre van a salir pues bueno luego cuando la cosa se va consolidando los oportunistas ya se subirán que eso ya se suben a todos e igual que ahora lanzan loas a Felipe VI no tengáis duda alguna de que no tardarán o no durarán en apuñararlo por la espalda cuando haga falta eso pasa siempre eso pasa siempre eso pasó con el franquismo hombre por ejemplo más lejos pero no os acordáis como Juan Carlos I como decían en Totana Antonio en el discurso de Totana que dice todo el mundo sabía que era medio tonto pero es hacerle rey y el tío es prudente tiene todas las virtudes del mundo y ahora ¿qué pasa? que cae en desgracia pues vuelve a ser tonto vuelve a ser un chorizo pero si siempre ha sido el mismo estamos hablando de distintas personas pero y todos lo sabían y todos lo sabían y sigue siendo el mismo ahora ahora se han enterado de que Juan Carlos hacía negocios con los países árabes que iba a cajar elefantes y que tenía un ejército de señoritas que visitaba con frecuencia vamos hombre es que es de risa la cosa es para llorar casi usted se acuerda los demás se acuerdan seguro usted se acuerda de de la de lo que nos contó un día Trevijano que que estaba invitó a comer a su casa en el año 68 creo que era o 69 68 porque la sucesión fue la nombramiento de Juan Carlos creo que fue en el 68 o 69 y entonces invitó a a su casa en la plaza de Cristo Rey a comer a Camilo Alonso Vega y a su mujer y en esa comida convenció que era ministro de la gobernación entonces le le convenció de que de que fuera al pardo a decirle a Franco que por arrogarle a Franco que no nombrara a sucesor a Juan Carlos y salió de casa de don Antonio dejó a su mujer allí sin acabar la comida y fue al pardo y luego volvió por la tarde fue y volvió y le dijo ya es tarde no he podido no he podido no he podido convencer a Franco de esto y Alonso Vega estaba convencido por don Antonio de que de que Juan Carlos destruiría la memoria de Franco que es lo que le importaba a Camilo Alonso Vega si es que si es que estaba lleno de republicanos lo que pasa es que luego y Franco yo creo que nombró y está uno en la borraquina en el 47 yo creo y además en la rama liberal no en la rama carlista cosa que no lo perdieron carlistas por una razón porque asediado como estaba por todas las potencias que le decían que era fascista nazi todas estas cosas y todo eso pues nombró un rey y cómo van a decir que una monarquía vamos nombró una monarquía y cómo van a decir eso no no tiene sentido y yo creo que fue esa la razón porque el lanzamiento nacional el famoso lanzamiento nacional no fue contra la república lo decía Mola clarísimo que fue el que lo realizó fue para hay unas memorias de verdad de Schuvenel las memorias de Schuvenel que él estuvo entonces era periodista y se pasó estuvo en la España nacional cuando empezó la sublevación pero en la España nacional en Navarra y entonces ahí habló no recuerdo si era con Mola o con un subordinado de Mola con el tiente de Coroen no sé cuántos escames podría ser o no me acuerdo y entonces le dijo pero bueno que van a hacer restaurarla porque no no esto es nada más para restaurar la república ponerla mandar el tiempo que sea para enderezar la república así empezó una dictadura comisoria como una dictadura comisoria algo así exactamente sí porque empezaban tanto Mola como Keipo de Llano y Cabanellas eran de hecho eran republicanos eran republicanos y masones además Cabanellas eran masones incluso para más y yo era para restaurarla para causar la república nada más luego se lió bueno se fracasó el golpe de estado y entonces vino la guerra civil todas esas cosas bueno todo lo que ocurría ¿cómo se llamaba este escritor falangista? no me acuerdo que era no me acuerdo que era uno que había una anécdota por ahí que en una reunión pues esta que estaba con fraco del pardo una suare que había montado allí le gustaba empinar el codo y solo sabía decir cómo odio a los rojos cómo odio a los rojos y se le acercó Franco y le dije ya sabemos que odias mucho a los rojos yo también odio a los rojos dice pero yo más que yo por su culpa me hice falangista ¿no? pero eso no era fuejo no es este que se me acordará se me acordará de él a Rafael García Serrano lo lo destituyeron de de la dirección de arriba porque se negó a a apoyar al príncipe entonces claro había había ahí muchas no sabía yo sí sí que era un gran escritor además García Serrano no los falangistas eran republicanos que es la pelea al final los últimos años de Franco la pesadez esa de la pelea entre falangistas falangistas monárquicos que los falangistas eran todos republicanos Agustín de Foxa ya me ha acordado ah bueno es es un nombre extraordinario Agustín de Foxa era Agustín de Foxa es un tipo extraordinario el Madrid corta checa es fenomenal este es un este hay una anécdota cuando estaba en Finlandia de embajador y se encontraba el concurso en mala parte el del golpe de estado y el italiano es que no me acuerdo cómo era la anécdota también muy divertida si debía ser un personaje peculiar este muy inteligente muy culto debía ser peculiar Jerónimo Molina lo está trabajando bastante pues si es verdad porque era muy y además se le da muy bien el humor además sí 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 era un humor todo Kike tú querías preguntarle algo a don Almacio ¿verdad? bueno no yo creo que ya la conversación ha ido ha ido pero Bernardo estaba hablando del tema cultural y a mí se me ha ocurrido algo que es que al iniciar el programa o al prepararlo tú Juanjo querías hablar de ello con el tema del tema cultural me venía algo que que comentó o que dice Trevijano también en su obra la diferenciación entre los entre las regiones que no hay ninguna en España salvo la lengua y algo así como la como el tema cultural pero que eso es un riesgo que ha mencionado Bernardo también cuando estábamos preparando esto con lo que estoy de acuerdo también con esa apreciación y estaría bien comentarlo porque en mi opinión ese tema de la cultura la lengua y la historia el arte todo esto no es algo inocente en los tiempos que vivimos y se utiliza como ariete político yo creo que muy evidentemente sobre todo desde esas regiones que se quieren diferenciar del resto por el tema de la lengua pero que todos tenemos una lengua en común al fin y al cabo y en esas regiones yo soy de Valencia en esas regiones tenemos la suerte de tener otra otra lengua pero que a lo mejor no es tan diferenciador sino complementario igual que ocurre en otros en otros países que también tienen otras lenguas ¿no? La lengua no diferencia nada no tiene nada que ver si fuera por eso Rusia estaría partida en 2000 exacto si Alemania estaría partida también no sé cuánto el bávaro hombre tiene que ver pero es alemán pero 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 igual que el vasco sería el único que podría decir es que es una sesión ahí y que no se sabe dónde viene que no va a hablar nadie ya y al revés y al revés y Argentina seguiría siendo España ¿no? Argentina claro también porque eso también supongo que valdrá al revés no solo va el consejero y Brasil sería Portugal todavía la lengua es elemento distintivo ¿no? claro pero por si acaso los brasileños han puesto como lengua obligatoria el el español de manera que todo el que haya pasado por el bachillerato chapurrea o habla que no es tan difícil tampoco el español eso es una tontería que se les ha ocurrido a estos a los oligarcas catalanes y vascos para diferenciar en Galicia no en Galicia eso no tiene el BNK es un negocio y por eso no tiene éxito porque es un negocio de cuatro golfos que lo montaron allí sí y nada bueno al principio lo hicieron bien porque siguieron con el antitrenamiento de Yanis y lo hicieron muy bien pero Beiras con todo es un tío inteligente y Beiras es un tipo muy inteligente loco pero de verdad o sea no decir que alguien está loco que ingresa y sale ingresa y sale o sea ha estado recluido ahora mismo que ingresa y sale vamos no que le digas es que este está loco sino que a ver el hombre tiene sus cosas su problema es muy inteligente pero aquí no el separatismo no tiene el BNH pues sí porque empezaron ahí a Yanis pero luego ya empezó la corrupción con el éxito empezó la corrupción tal no quieren saber nada lo que hablábamos antes de los partidos sí los partidos la corrupción como es un sistema de corrupción estructural que no es lo mismo que la corrupción ocasional en todo régimen político hay corrupción pero es una corrupción que controla el juez eso es lo que decía Antonio la diferencia entre la corrupción sistémica y la sistemática claro ahora además con el tema del agua o sea quiero decir la politicización de la justicia y la judicialización de la política pues al final los jueces pues están en la situación actual en la que están quiero decir o sea no voy a ver el tema de la ley de esta de amnistía no sé es impresionante parece que es que tú no eres terrorista porque ahora te cambio la definición de terrorista y entonces ahora tú eres un nacionalista catalán oye yo lo voy a decir a mi cliente gitano cuando venga ahí en mi turno de oficio le voy a decir mira yo no soy un un hurtón o yo no soy un ladrón ¿no? yo lo que soy desde la etnia gitana desde la etnia pues ya está la lengua no es un pretexto que han esgrimido sobre todo los oligarcas catalanes que yo no sé estarán arrepentidos porque eso viene de Cuba en Cataluña porque los oligarcas catalanes Cuba se perdió a lo mejor se hubiera perdido igual eran esclavistas ¿no? eran esclavistas tenían esclavos a nivel del tráfico del azúcar de la calle azúcar fundamentalmente eso y se negaban a abolir la esclavitud entonces en Norteamérica incluso hay un libro por ahí que no me acuerdo el embajador amigo mío no me acuerdo el nombre está publicado por el Ministerio de Seguridad Exteriores que trata este tema Norteamérica lo que quería era abolir la esclavitud se conformaba con eso que abolir la esclavitud pero se opusieron ellos hasta que abolir la esclavitud y entonces vino la rebelión vino todas esas historias Norteamérica la apoyó luego vino ya lo del Mayne que eso fue un invento norteamericano para poder meterse etcétera y por ahí se perdió Cuba se deparó han sacado han sacado un libro de Cuba que no me acuerdo que está hablando de gente infiltrada quiero decir de gente que estaba sirviendo dirigentes que estaban al servicio de Inglaterra o sea de Estados Unidos en el gobierno desagasta y a saber si el propio desagasta es lo que pasa es lo que pasa ahora ahora a quién está el servicio de los políticos están a favor de la agenda de 20 y trinca que tal o están quiero decir o defienden intereses de supuestos representados cuando no lo son es que cuando habéis hablado de las monarquías al principio hablado Dalmacio el principio del programa con lo de las monarquías que es contraria a la nación española pero también el resto de monarquías a sus propias naciones parece como si fueran monarquías globalistas un poco en ese sentido y porque no sé no sé si es que están buscando un hueco un lugar donde posicionarse porque porque ya no no tiene mucho sentido antes se oía mucho el tema del estado mundial y había teorías y tal yo creo que ellos están o lo intentan sí que un gobierno un gobierno mundial entre ellos entre unos poderes para oficiales yo creo que eso no existe bueno es normal que los grandes oligarcas del mundo intenten tengan intereses comunes pero eso es normal eso es lógico como cualquiera los poderes fácticos que decía Antonio también pero de ahí a que haya una organización pero quien impone quien impone la agenda 20-30 pues los 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 seguimos todos 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 los estados claro siguen la agenda 20-30 todos los estados y como quien impone la unión europea pues igual hasta hasta Trump bueno hasta Trump los estados unidos y sobre todo el partido demócrata sus ideologías más últimas no 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 pero yo hablo de todos los estados domina la ONU hablo de todos pero son seguidores uno de una hegemonía cultural que viene efectivamente de la escuela de Frankfurt después viene de escuelas universitarias norteamericanas con unas imposiciones con un señor Soros que tendrá la influencia que tenga pero que efectivamente tienen una ideología que imponen a todos los estados desde fuera un organismo como es la Organización Mundial de la Salud que no ya no es que tenga el paripé del Parlamento Europeo con unas elecciones que no son elecciones etcétera etcétera esos señores son si se apoyan tienen unas subvenciones privadas de monopolios oligopolios económicos imponen en todo el mundo han impuesto ya en todo el mundo cómo se tiene que hacer la sanidad pública de cada estado bueno es que los oligopolios económicos les interesa eso eso yo no no sé si yo seré un conspiranoico además en el poder la conspiración es un elemento esencial sin conspiración no hay poder es así entonces yo no sé si yo seré un conspiranoico y yo no sé si ellos conspirarán pero sé que en el poder hay conspiración y cuando veo que todo el mundo todo el mundo en todos los estados occidentales siguen una agenda puesta desde fuera desde otros órganos que nadie ni siquiera se hace el par y pe para elegir pues yo no sé cómo se le llama nosotros estamos conspirando ahora o sea que conspiramos claro don Antonio don Antonio decía que era una como era escarlata quiero decir que por el día era pimpina en las escarlatas él decía que era como pimpina en las escarlatas por el día estaba conspirando de la noche estaba conspirando de la noche conspirando de la misma manera que también decía que eso de los gobiernos mundiales era una tontería no 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 porque claro eso es lo que yo quiero decir yo no hablo de estados mundiales esa es la historia que esto eran unas teorías que tal yo hablo de gobiernos mundiales en determinados aspectos de hecho de facto no institucionalizados constitucionalizados pero si Bernardo si están si están los programas de académicos el paradigma de la gobernanza mundial don Dalmacio nos lo podrá certificar del paradigma de la gobernanza mundial que la gobernanza implica que se introduce a la sociedad o a los poderosos de la sociedad en la gobernación la gobernanza es una ideología una ideología administrativa no política eso es y ya solo la palabra gobernanza ya es un espanto vamos sí hay un libro por ahí y no sé no lo está traducido hay un librito francés pequeñito de estos que es no me acuerdo el autor que lo explica muy bien es una forma de transformar la política en pura gestión como está haciendo la Unión Europea tecnocracia el Opus Dei en Franco en la época de Franco al final y además con la influencia de las multinacionales la buena y otra cosa es la administrativa la gobernanza que la política se reduce a la gobernanza qué distinto pero si en Estados Unidos hay una regulación de lobbies porque reconocen ese poder eso son instituciones inteligentes bueno tienen también sus chanchos pero por lo menos reconocen la situación quiero decir y la regulan políticamente y la regulan políticamente aquí sin embargo un presidente de gobierno no necesita ningún lobby para acabar en Endesa o en Gas Natural o en cualquier sitio de esto pero vamos a ver es que Iberdrola o tal o Endesa o tal también son es un oligopolio totalmente efectivamente las leyes sobre eso se van a hacer en los grandes despachos en comandita con hechos legisladores o sea sí que efectivamente quiero decir es que es un engranaje porque ahora mismo no hay libertad de que tú pongas cualquier eléctrica no 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 están estas eléctricas que son las que decimos nosotros antiguamente había estado un montón de eléctricas en cada ciudad etcétera si había libertad no no tenemos un oligopolio económico claro pero esos poderes se pagan y tú influyes en mí los favores se pagan así de claro que acaban todos estos en las eléctricas y en las gasísticas pero eso sí es evidente pero porque hay una falta de control de eso dices tú en Estados Unidos con los lobbies por ejemplo ahí el lobby tiene que ser transparente y tú cuando votas a un señor sabes si se lo ha pagado la Smith & Wenson sabes que será favorable o menos restrictivo en las limitaciones a las armas porque a ese congresista pues tiene la Smith & Wenson que está detrás poniéndole la pasta pero eso lo sabes antes de ir a votar la diferencia aquí es que eso no lo sabes antes de ir a votar sino que cuando se instalan en el poder es cuando vienen las prebendas y luego cuando sales se te pagan los favores y te colocan en la empresa de turno ya sea en Natural Endesa o la que sea porque todos estos consejos de administración de estas empresas que son oligopolios como bien dices Berni están plagados de ministros de presidentes y por eso nos aplauden desde el exterior porque somos un país muy fácil de controlar ¿no? eso decía también Antonio con nuestro sistema político y nuestro sistema oligárquico dice que está controlado por Rusia todo el movimiento catalán sí claro por eso ha vivido en Moscú todos estos años el Fusdemont ¿no? ¿qué va? ¿dónde ha vivido? ¿dónde ha vivido? pero además es que es que se extraña la gente y ¿por qué se echan las manos a la cabeza? es que yo si fuera Putin claro que a mí lo que me interesaría es que fuera meter un misil en el total en el culo de Occidente pero que tiene de raro si es que en términos estricta política tiene todo el sentido la lógica la comprensión y nadie ya tiene por qué echar las manos a la cabeza pero si es que es normal lo que es raro es que y es extraña es que no conoce ni sabe lo que es la política lo que es raro es que Puigdemont sea protegido por Bélgica por Alemania y por Holanda eso es lo que es raro ¿no? de nuestros aliados yo no he entendido por qué lo que sí que es extraño es normal que Putin apoye a los separatistas lo que no es normal es que los apoyen los belgas y los holandeses y los alemanes esto entronca con la palabra traición que me encanta la frase que ha dicho Pedro según que alemanes porque en Alemania el partido bávaro hubo un partido bávaro que quiso también la independencia y el tribunal se lo echa abajo el tribunal bávaro mismo se lo echa abajo y nada ahí no y ahí la independencia de Cataluña y del País Vasco es casi imposible por una razón es prácticamente imposible porque hay una Cataluña francesa y un País Vasco francesa y Francia no va a consentir sean rosa sean de izquierda sean de derecha eso es lo que sea la Francia es la francesa y se acabó pero Francia siempre va a mantener la herida abierta siempre que pueda y le interese como en su momento también dio cobijo a Etarras o lo que fue bueno era pero políticamente cada uno mira por sus intereses y en aquel momento le interesaba claro exacto como dice Kike ahora ya no se apoya pero es que quien no entienda que a Rusia le interesaría eso debilitar a España y a lo mejor por la misma razón dentro de la propia Unión Europea pues siempre tiene es bastante interesante tener a España a los pies que tenerla arriba si es que pero Rusia no está ahí quien está es Soros ¿a qué vino Soros? que nadie lo dice ¿a qué vino Soros a los tres o cuatro días de tomar posesión el tipo este el Pedro Sánchez? ¿a qué vino? hablar de los textos la primera reunión Open Society es esa organización que financia esos barcos que hacen el comercio con la gente que viene del norte y está metida en la mujer de Pedro Sánchez en esos temas pero una cosa que quería comentar es que ahora también está en boga con este asunto lo de la traición me ha gustado la frase de Pedro Manuel de traición factor de reinado y la traición y la traición ahora la quieren también eliminar del código penal no sé cuál era el otro el otro delito que ya no existe creo sedición sedición y ahora van a llegar a la traición y supongo que eso también a Pedro Sánchez le puede interesar no solo a Pus de Montt claro que le interesa porque el horizonte de Pedro Sánchez que no se va a ir de ningún tipo de ninguna manera por las buenas es que lo lógico es que si el país se normalice acabe en la cárcel sus días por delito de traición por delitos también de prevaricación etcétera ya pensaba yo eso de Puyol también ¿eh? Dalmacio ¿cómo? ya pensaba yo eso también de Puyol y mira dónde está ya bueno porque Pedro Sánchez la ampara también y la amparó también la amparó Aznar la amparó todo el mundo y ahora hay terrorismo contra los derechos humanos y terrorismo que no es contra los derechos humanos ¿o cómo es esto? eso es ¿cómo es Pedro? fundible es dos tipos de terrorismo lo de España es que es mejor ya casi la situación es que ya ni existe régimen bueno régimen nunca ha existido régimen significa orden y desde que se empezó la transición se puede decir lo que se quiere era el franquismo pero era un régimen había orden y había más libertades personales lo reconocía también lo decía también Antonio personales y sociales que ahora no había libertad política en lo propio de la dictadura pero aquí es que no hay ya ni libertad personal ni libertad social ni libertad de nada pero hay autodeterminación podemos podemos ir al registro claro y ser un rato si queremos yo creo que también sentir es ser sentir es ser yo creo que una cosa que hace mucho el régimen es el tema que decía también don Antonio el tema de la confusión y la confusión entre causa y efecto y que a la gente le dé la insensación de que el problema es Puigdemont o el problema es Pedro Sánchez o el problema es Felipe VI o es Abascal o es Feijó o es Yolanda Díaz pero esos son efectos de una causa primaria ¿no? y es lo como decía ahora Dalmacio desde que tenemos este no régimen ni orden ni nada que se le llamó constitución tenemos todos estos efectos el problema es eso que al fin y al cabo como decía bueno Antonio que todos los estados son de derecho siguiendo la definición que hacía de estado de derecho Bonmol pero Bonmol lo definía como como el límite del estado policía que era lo que decía pero era lo que se diferenciaba de la república de leyes que hacía Adams esa era un poco la diferencia pero claro con un tribunal constitucionario no constitucional elegido por la propia clase política digamos que ellos mismos van diseñando su propio ámbito legal según le va conveniendo y es el criterio de oportunidad el que manda en lugar de mandar el criterio de legalidad y así pues es imposible que es lo que ocurre al fin y al cabo pero que pensáis de verdad que todos estos proyectos de la ley de amnistía estas enmiendas cuando el PSOE se ha plantado ahora se ha plantado porque Cándido Conde Pumpido le ha dicho por ahí no te lo voy a aceptar antes de que vaya a Congreso de los Diputados esa enmienda es decir ¿tú crees que se ha plantado Conde Pumpido? no no ¿cómo que se ha plantado? no bueno que no se ha plantado que le está diciendo que le está poniendo en un problema muy grande en realidad el hecho de que esto se haya congelado ahora yo creo que tiene dos motivos esenciales o sea desde el punto de vista y entendiendo la política ¿por qué el PSOE no se ha bajado los pantalones ahora mismo y se los va a bajar dentro de un mes o dos? porque ahora tiene dos problemas Galicia y Europa viene el comisario europeo este a hacer el paripé aquí punto número uno tiene las elecciones gallegas a la vuelta de la esquina y tiene las elecciones europeas a la vuelta de la esquina y no le interesa mojarse públicamente prefiere que esas votaciones pasen primero se asiente la situación y seguir a lo suyo después es una cuestión de contemporizar no es otra cosa con de Pompido supongo que terrorismo y traición le sonará muy gordo ya tragar con eso no sé a este le da igual pero qué y a los votantes del PSOE quiero decir porque quiere decir los días antes no esto no puede ser tal da igual luego al día siguiente votan vale yo soy del Madrid y veo que ahora están haciendo están haciendo todo el paripé de acuerdo venga vale te lo acaso y ahora cojo y os voto otra vez quién es el traidor quién es el traicionado están todos en el mismo channel tengo unos intereses hay mucho clientelismo tengo una prestación tengo una nómina ¿cómo va esto? también hay hay psicología de masas también hay una hay una en los últimos años en la psicología de masas el comportamiento de la masa y cómo encauzarla a nivel cultural que estábamos hablando antes a nivel tiene su explicación los partidos son de integración de las masas en el estado como decía Leibholz y no son de representación pues son es el primero se vota a los partidos como a los partidos políticos como quien es seguidor del Real Madrid o del Barcelona el patriotismo constitucional claro te hacen una falta dentro del área de integración estatal parece ya ya don Almacio perdón el patriotismo constitucional el patriotismo que eso sería un buen artículo el discurso del rey en Navidad que todo el mundo le logia es un discurso de patriotismo constitucional y en el diario denunciar eso que es un discurso de patriotismo el problema eso es es la constitución y además usted lo ha señalado antes o sea jura sobre la constitución es la constitución la que adopta ya el papel de la biblia es ya la nueva la nueva biblia es la nueva biblia de su religión claro el constitucionalismo la constitución es la francesa son las tablas de la ley el constitucionalismo esa ideología que se enseña en las cátedras de derecho constitucional que decíamos antes y ahí está el problema porque si en el artículo uno ya dice lo que dice y en el dos lo remata ahí habla de nacionalidades y tal y cual luego te vas a la disposición no me acuerdo cuál era que es que se puede hacer un consejo vasco navarro y a este se puede unir con el otro etcétera etcétera que ahí sigue quiero decir pues es la locura la locura que hay don Almacio llevamos casi ya dos horas entonces para terminar me gustaría que nos pero es muy divertida brevemente son dos horas muy divertidas sí le voy a plantear que nos conteste brevemente a si todo esto cree cómo cree que afectará a la constitución material de España que debería mantenerse la constitución material de España yo creo que ya ni existe tampoco eso la constitución material de eso hablaba era lo que el tema de Rolmire la constitución material que es la real y lo decía hasta la salle que era una constitución lo decía hasta la salle que es uno de los que reina hoy la salle más o menos decía que la constitución material es la auténtica constitución de los pueblos que hoy aquí que la defienden los carlistas pero no lo explican bien no sé la constitución pues es la realidad pero vivimos en un mundo también de irreal en el metaverso se está falsificando todo la realidad ya prácticamente no existe y esto está afectando también a los pueblos en general que están hartos el populismo es una rebelión contra la la irrealidad que están imponiendo los políticos yo creo que eso es la creo que eso es el problema que se vive ya en la realidad porque han influido mucho también en todo esto los nuevos medios de comunicación que es una revolución mundial los nuevos medios de comunicación internet todo eso que se sabe al minuto que ha habido una sublevación en la isla perdida por allá en la isla hubo una sublevación hace poco dos años o tres que me parece que tiene 15.000 habitantes el ejército en una isla por ahí por el índico por Sri Lanka por Sri Lanka parece que fue no entiendo no entiendo por Sri Lanka y por ahí no sé una islita pequeña que debe tener 15.000 habitantes se reguló el ejército y derribó bueno eso se entera todo el mundo al minuto cosa que antes no claro y eso está cambiando también mucho y la constitución material pues sufre con ello como todo y no sé estamos en una época de transformación radical con los medios de comunicación que veremos a dónde va el transhumanismo impera por ahí pues es un disparate pero a los que todavía es una rebelión contra el sentido común que está destruido igual que en España el sentido común se destruyó ya el político se destruyó con la constitución poniendo cosas irreales como las autonomías y todo eso que es irreal que es falso porque no no tiene sentido ninguno etcétera etcétera ese es el problema que vivimos en un mundo irreal de cierta manera debido a los medios de comunicación que eso sí parece que permite libertades como nosotros nos permite la libertad pero bueno no importa los poderes ya tiene ha sido todo en España la situación actual con los impuestos con todo esto era para que el pueblo se rebelase dirigido por marxistas por capitalistas por lo que fuera pero sin embargo no se mueve nadie en Francia parece que se están moviendo no sé ahí hay una hay un problema muy serio en Francia podría ser el primero que dé el estallido en todo pero aún aún hay hay esperanza porque fijaos en Chile que les han presentado dos constituciones al pueblo a votar uno los de izquierdas y otro de la derecha y el pueblo los ha mandado a la porra a los dos sin ningún remilgo lo cual es oye eso sí que es un ejercicio de dignidad nacional para mí ¿qué queréis que os diga? y además en Chile nos contaba ayer Juan Carlos Aguilar ¿se acuerda Bernardo? sí se está apoderando parece que se va a apoderar de la nación que es la solución que queda hoy en España la situación de hoy sería para que el ejército si no hubiera se apoderase de la nación estableciera la dictadura en el sentido de ser Aristóteles mejor que mande un hombre bueno que que mande leyes buenas que es la dictadura comisaria para limpiar todo esto porque sería una solución pero aquí en Europa no se mueve nadie quizá en Francia lo de Chile está muy bien en ese sentido porque intentaron hacer dos además no ya no son periodos ni siquiera les llaman convenciones constituyentes ya ni siquiera ni siquiera son procesos constituyentes sino convenciones procesos como la fábrica como la fábrica pero les mandaron a la porra a los dos es que aquí todo es una trampa la misma constitución no lo es formalmente no es como lo debe ser no la hizo una porque para una constitución hacer una constitución hay que convocar asamblea constituyente se convoca elecciones y las cortes elegidas o el parlamento o lo que sea elegido pues hace la constitución y cuando se hace la constitución y queda aprobada se disuelve y se van a su casa se van a su casa o no se van o se se cancha en un partido y suben por otro partido pero aparecen y aquí eso ni siquiera se ha hecho esto es una trampa eso es es una trampa al servicio de la monarquía nada más que es la única explicación la monarquía y eso sí luego enseguida ha aparecido encima Soros cuando este está con el poder si es que no estaba allá detrás y es el que manda en España Soros es el que está matando cosa que nadie dice a mí me sorprende yo veo comentaristas por ahí furiosos en internet furiosos con el sistema y todo eso pues nadie dice que Soros es el que está matando si acaso dicen que Rusia a lo mejor pues le conviene los enemigos de de mis enemigos pues son mis enemigos y los amigos los que son amigos míos aunque sean indeseables pues son amigos míos lo que decía antes como decía antes Pedro en la política internacional es así el el que está conmigo pues es mi amigo aunque sea indeseable eso es es así pero aquí es que ya ni hay políticas el problema es que existe ya la política solamente en España en la internacional existe un poco más de política pero por la necesidad de las cosas pero yo creo que en España ni siquiera no hay política internacional está dirigida por Marruecos por Soros yo que sé por quién no sé y sin embargo pues la gente pues no no se subleva pero yo hay perdón continúa Bernardo perdona 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 no 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 perdón yo por dar un toque un poco más optimista en los últimos tiempos estoy observando que ya mucha gente habla de partidocracia aunque luego no no actúe en consecuencia pero pero ya no se pone en duda que vivimos en una partidocracia ya lo oigo en muchos sitios luego por otra parte el tema pero saben lo que es saben lo que dicen si saben lo que dicen al decir partidocracia no 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 palabras que cala por ahí listo si exacto la utilizan de forma vacía eso es también estoy de acuerdo pero quiero decir que estamos en las fases esas de que primero una ridiculización luego una negación y luego todo se acepta como que siempre eso ya se sabía me da esa impresión que estamos en ese proceso más en la última fase pero por decir algo un poco más optimista de que igual que ahora estoy viendo asociaciones los agricultores se están dando cuenta como hemos dicho antes con los partidos pues los mismos con los sindicatos o las asociaciones agrícolas y ganaderas que no les representan que no les representan los sindicatos no tienen afiliados y que les sacan a pasear una vez al año y hacen el paripé pero ahí pues la patronal lo mismo somos autónomos pues no estamos representados por lo que llaman la patronal por ejemplo y luego también veo otra cosa interesante que usted siempre menciona o que Juanjo con tema de Marcelo Gullo todas estas revisiones que se hace de la leyenda negra en España pues me parece que están saliendo cosas muy interesantes ahora he visto un libro que se llama El Sacro Imperio Romano Hispano que me parece un nombre muy interesante porque tampoco no sabemos vender porque es un nivel de marca ¿Qué libro es? Es un libro que que ha sacado Alberto Ibáñez y que Marcelo Gullo también lo ha lo ha ¿Por qué no nos manda por un ¿Por qué no nos manda con un correo el título? Sí, claro claro por supuesto lo vi el otro día en televisión a este hombre que él estaba presentando este libro y hablaba de me parece el nombre ya tiene mucha potencia ¿no? del Sacro Imperio Romano Hispánico y que habla también un poco de que en cierto modo pues nuestra nuestra cultura hispánica salvó Occidente y que y que ha sido ha sido su base ¿no? nuestros valores y que también pues se menciona lo que usted también muchas veces menciona con el cristianismo con la religión que ha sido base civilizatoria ¿no? Bueno solo quería hacer esos tres puntos ¿no? de que la gente en España se está dando cuenta que los partidos las asociaciones supuestamente que les representan ¿no? como como sindicatos etcétera no les representa y solo se tiene que hacer la pregunta de quién dependen sus prebendas si de ellos como afiliados o del Estado y luego pues el tema de que ya la gente se está dando cuenta que vivimos en una partidocracia que puede entender más o menos de qué es en profundidad de qué es eso pero que ya está en las tertulias y luego pues esto que estoy comentando ahora de Sacro Imperio Romano Hispánico como algo fundacional como algo volver a los orígenes a la realidad a eso que usted está diciendo que estamos fuera de la realidad pues hay que volver a la realidad porque estamos creyendo de forma crítica las élites de nuestro país siempre han creído de forma crítica lo que le viene de fuera y por supuesto pues la gente que no es élite pues ya ni digamos ¿no? y entonces asumen ciertas cosas pues eso de la leyenda negra ¿no? y creo que es bueno que haya esos movimientos saltándose un poco esa censura y esos medios de comunicación masivos que tenemos que nos nos acogotan y nos machacan con ciertos mensajes y a pesar de ello pues que la gente tome conciencia aunque sea de forma individual en grupos reducidos y que estemos en esas fases esa primera fase de la acción que también ha mencionado Pedro ¿no? un poco puede ser veremos si se consolida esa hegemonía cultural tiene que empezar por algo y creo que eso puede ser el comienzo puede ser pero España se está llenando de inmigrantes y son hispanos americanos menos mal pero hay mucho musulmán Cataluña ahí no en España aparecía un partido musulmán nos importó Pujol que el marroquí que el marroquí que pudo para que no fuera hispanoamericano no quería hispanoamericanos claro pero eso es por eso es por el tema lingüístico que antes se me quedó ahí una cosa que cuando decía Dalmacio que era el pretexto la lengua lo malo es que no sea el pretexto solo sino que sea el instrumento para copar por ejemplo la administración por ejemplo si tú eres juez te van a expulsar de allí porque van a poner a los suyos porque tú no vas a saber hablar catalán o los médicos las élites y con eso de la inmigración ¿por qué quieren la inmigración? como competencia que están pidiendo ahora o que se les va a dar sencillamente por eso que acaba de decir Dalmacio también porque si traes a alguien de fuera que no habla el idioma español le puedes meter en la cabeza al catalán directamente mientras que si es un hispanoamericano no va a renunciar y no va a dejar hablar español en su casa claro eso es el problema o sea que no es que sea un pretexto solo sino que es una herramienta una herramienta claro eso es es un ariete político es un ariete político es el gobierno central convierte lo consciente el gobierno de Pedro Sánchez es que ese es el único tipo de política porque usted decía que no había política esa es la política y luego tienen otras que son las religiones políticas que se inventan lo que usted llama bioideologías en el mito del hombre nuevo quiero decir por la memoria el género que es el cambio climático todo esto que además está hecho para destruir precisamente la constitución material de los pueblos para cambiar sus tradiciones por una legislación positiva que además es uniforme uniforme y tiende a la atomización de las personas a su aislamiento y a su control sin efectivamente poderes intermediarios que desaparecen para el control directo de Estado individuo sin familia y sin otro arraigo directamente el Estado algo así yo creo poco a poco no sé ya veremos cómo sigue esto pero es un poco ir a un mundo feliz o va la tendencia yo por lo menos la percibo que va por ahí a un Estado cada vez más totalitario y unos individuos más atomizados y más desconectados entre sí sobre todo en las grandes ciudades y en el pueblo pues quiero decir en los pueblos a ver si les dejan conservar lo que tienen o parece que no y por eso se están levantando también es el tema entonces yo veo la situación muy mala y porque las instituciones que debían pero al mismo tiempo porque se está destruyendo el Estado él mismo lo está destruyendo se destruye a sí mismo pero también las instituciones del Estado están todas ¿qué está haciendo Pedro Sánchez? ahora mismo meter un montón de gente que le debe el puesto no es que sea suya le debe el puesto y se lo agradece meterlo en todas las instituciones crear funcionarios 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 que luego votan que luego votan y legitiman y que para conservar el puesto votan a quien se lo ha dado y eso no dice nada ni el PP ni el ni Vox ni nadie que solo no no si además yo no he visto nunca que hayan quiero decir siempre lo que ha ido para adelante nadie lo ha reformado detrás no sé si estas leyes de educación y tal aquellas que siempre había la LOXE y no sé qué pero en todo lo demás y siempre he visto que es una patada para adelante y ya está o sea no hay más no hay más yo a Pedro Sánchez también lo veo como algo optimista desde mi punto a lo mejor es que soy muy optimista como algo que yo lo veo muy interesante a Pedro Sánchez como lo que hemos hablado antes de los zapadores nuestros zapadores yo creo que Pedro Sánchez es nuestro agente Smith dentro de Matrix porque se está reproduciendo en todos los lugares y al final va a acabar con el sistema porque no hay por el suyo es que no hace más que reproducirse porque ¿qué necesito? ¿alguien en el Tribunal Constitucional? pues me pongo yo y ahora está juzgando él también diciendo que lo que van a amnistiar porque no se preocupen que eso va a quedar impune que no o sea es alucinante yo creo que es el mejor ejemplo para decirle a la gente que todavía está un poco en la inopia pero esto es el régimen que tenemos no es Pedro Sánchez es que lo que se tiene que hacer la pregunta a la gente es ¿por qué puede? ¿por qué lo hace? porque puede ¿y quién elige al fiscal general del estado? ¿de quién depende? ¿de quién depende? te lo está explicando te lo está explicando a mí me parece un genio o sea es una realidad lo que siento lo que siento yo o sea claro y ya está es lo mismo es la misma historia viene hasta la iglesia no sé si han visto sí que la iglesia era exacto no hace caso pero tiene la iglesia que no sé si han visto cuando le el rey le autorizó como esto que pudiera volver a ser presidente ¿cómo se llama eso? la investidura le mandó la comisión episcopal la comisión la conferencia episcopal le mandó un telegrama congratulándose y además deseándole los mayores bienes a su mujer a sus hijos y a no sé ya no sé lo han visto es escandaloso lo de España llega a un punto que es escandaloso todas las instituciones están copadas por el sistema de corrupción con esta reflexión de Dalmacio vamos vamos a acabar el programa de hoy y de Dalmacio le agradecemos mucho su presencia con nosotros y y a vosotros también yo me he divertido mucho sí yo también y yo y yo y yo ha sido muy divertido así que nos vemos en la próxima y un abrazo amigos un abrazo un fuerte abrazo un 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 abrazo